Hola a todos nuestros seguidores de Sonasike, el día de hoy estamos en una emisión bastante especial pues en esta emisión de diálogos pues tenemos la visita de la doctora Cristina Jarque quien es ella es fundadora y presidenta del APSUS de Toledo España, LATE esta fundación es una asociación psicoanalítica con sede en Toledo España Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas tardes acá en España, buenos días allá por México Muy buenas tardes y bueno también aquí tenemos como invitada también especial a Paula Franco quien ella es psicoanalista vicepresidenta del APSUS de LATE acá en México Bueno, hola, ¿cómo estás Paula? Buenos días y buenas tardes Buenos días, pues ya estamos por acá Bueno, el motivo de esta reunión, de este episodio, de este evento pues es promover lo que es precisamente esta publicación, la última publicación del ATE que son cuentos infantiles es una recopilación de escritos de psicoanalistas de diversos países pues entre ellos México, España, Argentina, ¿no? donde se reúnen para hablar sobre un cuento infantil y sobre esta historia que nos... o historias que nos apasionaban de niños y que nos llevaban a imaginar cuestiones que nos llevaban a crear mundos mundos mágicos, ¿no? donde había una misión, donde había una... seres mágicos, ayudas, ¿no? y cuestiones demás pero sobre todo está basado en la clínica, ¿verdad? en la clínica infantil el cómo habla el niño a través de una historia el cómo habla el niño a través de un personaje y el cómo se comunica simbólicamente y bueno, de esto pues nos hablará muchísimo más a detalle la doctora Cristina Jarque que, bueno, les comento algo sobre ella es egresada de la Universidad de la Sorbona en París fundadora y presidenta del ATE como les comentaba Lapsus de Toledo, España directora de psicoanálisis de Arco Europeo creadora de los monólogos femeninos del ATE representante de CRIBA en España presidenta de Ensoñarte directora de los libros de Lapsus de Toledo pues te ha dado la palabra, Cristina para que nos comente sobre este maravilloso libro que aparte tiene una portada estupenda gracias querido Carlos por darme la palabra pues sí, es un placer para mí poder hablarles un poco del origen de este libro pues para que sepan todos ustedes desde que tiene 46 coautores y es un libro que se creó a partir de un evento que hicimos en Lapsus de Toledo en octubre de 2022 fue un evento que se llamó cuentos infantiles y en el que intentábamos visualizar a partir de los cuentos la cuestión de la clínica de niños me complace decirles que en este libro escribe nuestro querido colega Gerard Comier que ha fallecido en agosto de este año lamentablemente dejándonos un gran hueco en nuestros corazones personalmente me he sentido muy cerca de este colega de este gran psicoanalista reconocido a nivel internacional y me siento muy triste con su muerte y todavía estamos elaborando el duelo en nuestra asociación Gerard Comier he tenido el gran privilegio de trabajar con él durante los últimos 13 años de mi vida y para mí ha sido un encuentro muy muy importante conforme yo he ido publicando libros aquí en España él siempre estuvo presto a enviarme algún texto para alguno de nuestros libros y los últimos libros de los 35 que tenemos ya publicados tienen siempre un texto de Gerard Comier yo me siento realmente muy honrada y muy privilegiada de haber podido contar con su apoyo con su amistad y de haber podido también aprender de él porque en mi opinión es uno de los mejores psicoanalistas contemporáneos una de las cosas que le interesaba mucho a Gerard Comier era precisamente alejarse de las sectas para él era muy importante que nuestro quehacer no fuera sectario y poder de alguna manera tener la posibilidad de abrir la mente a diferentes posiciones y formaciones desde el psicoanálisis él estuvo constantemente intentando luchar para evitar las cuestiones cerradas y para evitar la problemática de la ideología sectaria cosa que yo también comulgo y promuevo en la introducción de este libro Gerard Comier va a escribir un artículo maravilloso que se llama Dolto psicoanalista de niños es la iluminadora de Lacan y en gran parte va a hablar de su relación con esta gran psicoanalista francesa François Dolto que nos ha dejado también un legado muy importante Gerard Comier nos va a hablar de que él era analizante de Jacques Lacan y mientras él estaba terminando su análisis personal empezó a hacer supervisiones con Dolto y en varias de estas supervisiones hubo un gran intercambio entre estos dos grandes psicoanalistas en relación a lo que implica la clínica de niños Gerard Comier nos va a decir que en aquel tiempo Dolto hacía unas emisiones de radio a mí me parece muy interesante porque ahora es Carlos López el que desde Zona Psique se encarga de un trabajo importante a nivel precisamente de podcast y de algo que hoy en día sería similar a emisiones de radio en donde estamos comunicando y difundiendo constantemente el psicoanálisis pues Dolto lo hacía allá en Francia y en estas emisiones de radio ella hablaba de que todo analista de niños debe ser en primer lugar un analista de adultos no obstante Pommier posteriormente reflexionaba sobre esta frase y llegó a decir que pensaba precisamente lo contrario que todo analista de adultos debería escuchar a los adultos como si fueran niños que hablan es decir escuchar lo infantil en el adulto para Pommier el tema de la queja y el tema del sollozo era algo que ponía la práctica a la luz de la enseñanza de adulto eso que acaba de decir un adulto ¿qué es lo que asocia con un acontecimiento infantil? y esto es la temática importante para Pommier poder preguntarles a nuestros analizantes en el acontecimiento presente ¿qué es lo que les trae como recuerdo de lo que vivieron en la infancia? Pommier va a decir que el acontecimiento viene y alivia lo que llamamos el nudo sintomático va a decir que Jacques Lacan se interesó muchísimo por los nudos y por la topología y que la topología básicamente tiene que ver con la pulsión con aquello pulsional no hay una lógica en la topología como no hay una lógica tampoco en la pulsión va a decir que cuando le pedimos a un niño que dibuje generalmente van a dibujar al más malo que sería el villano y también al más bueno y que en muchas ocasiones en su propia experiencia en la clínica de niños hay una problemática a la hora de dibujar al más malo y parece que es porque este más malo tiene algo del orden de la ambivalencia que va a tener el analizante con el padre algo del orden del amor y del odio dirá entonces que cuando un hombre ama a una mujer lo hace para dejar a la madre que es una más pero para ello debe de matar fantasmáticamente al padre aunque lo necesita y para poder comprender este insuperable deseo del padre es precisamente para donde estamos nosotros y los psicólogos él va a comentar que hay algo de lo que es precisamente este deseo del padre y que en todo caso en su propio recorrido analítico con Lacan algo de este insuperable quedó allí sin poder jamás poderse articular quiero decirles que en esta ocasión me parece y me complace el poder darle el honor que merece a nuestro querido colega Gerard Comé y por eso inicié esta plática con lo que él escribió para este libro al escribir sobre Doltó precisamente nos pone en contacto con la mirada de la clínica de niños pero nuestro libro de cuentos infantiles es un libro que va a recopilar 46 textos de 46 coautores que viven en Francia, en España, en México, en Argentina y que también en Grecia y que es un libro muy importante porque va a traer historias que todos conocemos desde hace mucho tiempo no puedo traerles en este pequeño espacio a todos los coautores pero sí que voy a comentar algunos que me han parecido interesantes para poder comentar hoy uno de ellos es precisamente Mauricio Malisca él es un psicoanalista que se encuentra en Brasil y que pertene al grupo de CRIBA del que yo soy representante como lo comentó Carlos López Malisca centra su investigación en la voz, en la función oral y el artículo que él escribe tiene que ver con la voz del pato Donald él va a decir que la voz siempre está del lado de la seducción un lado que siempre es lo negativo de la sexualidad es decir, la voz en la seducción niega, según Mauricio Malisca, la sexualidad ¿qué significa esto? él va a hablar de un caso muy importante que todos conocemos que es el de María Calas María Calas fue una cantante muy importante que tenía una voz preciosa pero cuando ella accedió a la sexualidad con Onassis, la voz se le fue, la perdió entonces Mauricio Malisca va a decir que hay un vínculo entre la voz y la sexualidad a nivel de que cuando la voz está presente, la sexualidad está ausente y cuando la sexualidad está presente, la voz está ausente y para esto él va a ser un ejemplo de un dibujo animado del pato Donald en donde resulta que el pato Donald ha sido golpeado con un jarrón mientras está cantando con su voz verdadera entonces hay como una especie de cortocircuito en su cabeza con este golpe y él va a empezar a cantar con una voz preciosa pero en el mismo momento que él está cantando con esa nueva voz el amor que siente por Margarita se va desmoronando entonces Margarita al ver que el pato Donald ya no la ama decide darle otro golpe y cuando está cantando el pato Donald Margarita en el dibujo animado vuelve a golpearle la cabeza entonces en ese momento el pato Donald reacciona con el golpe y vuelve nuevamente la voz normal del pato Donald ya no es el gran cantante que era pero le vuelve el amor por Margarita de esta manera nos dirá Mauricio Malisca que la pulsión invocante tiene una relación contradictoria con la seducción y con la sexualidad y nos pondrá en contacto con la neurosis histérica en donde como ustedes recuerdan a nivel metafórico tenemos una mujer que por un lado se levanta el vestido y por el otro lado lo baja en donde hay un deseo sostenido en la insatisfacción pero no se logra acceder a la sexualidad ¿cuántas analizantes tenemos en la clínica que no logran acceder a la sexualidad y se quedan siempre en esta insatisfacción? algo del orden de la voz y de la seducción en la histérica impide que la sexualidad pueda tener una fluidez por lo tanto la disparidad entre la voz y entre el amor es algo en donde si uno está presente el otro se desvanece siempre va a estar ausente la sexualidad cuando la voz está presente otro artículo que me pareció muy interesante comentar es precisamente el artículo del Cien Pies que es un artículo de Claire Gilley que es una psicoanalista que radica en París yo no había escuchado este cuento ella dice que es un cuento camerunés de Camerún un cuento africano un cuento que nos habla de un pequeño cien pies que es este animalito como ustedes recuerdan que se arrastra con sus cien pies y resulta de que hay un niño que está mudo por un trauma y entonces la persona para que el niño reaccione decide poner al cien pies en una situación de peligro en donde está colgado pendido de un hilo y puede caer en una olla hirviendo con fuego en el momento en el que el niño ve que el cien pies está en peligro el niño pasa de su síntoma de voz perdida a encontrar su voz para pedir auxilio para el animal entonces el cien pies le da voz al niño mudo y a partir de este cuento nos va a poner en contacto con la problemática de la voz perdida y el momento en la que un sujeto sale del mundo de los muertos y vuelve a encontrar el mundo de los vivos mediante la voz cuando tiene que pedir auxilio para un ser que para ese sujeto le es indispensable que no caiga en la muerte me parece también muy interesante el cuento de nuestra querida colega Paola Franco que estamos compartiendo este momento con ella de Zona Psique en donde ella trae a Peter Pan ella nos va a hablar de que es Barry quien escribió Peter Pan en 1860 y a mí me pareció interesante además de que hay que tener en cuenta que lo de Peter Pan es algo bastante Vox Populi porque hay muchos libros que se escriben en relación a Peter Pan como una especie de libros de autoayuda a nivel psicológico algo como del orden de si te quedas encerrado en el cuerpo de un niño si no puedes madurar si no puedes crecer hacia la edad adulta a mí me parece que desde el punto de vista del psicoanálisis hay algo del orden de la posición como lo dice Paola del che boy que es que me quiere el gran otro en ese sentido alguien que se encuentra dentro de una problemática en donde digamos no va a poder tener la posibilidad de madurar o de convertirse a una edad adulta lo que hay en el fondo es una pregunta ¿cuál es el deseo? ¿cuál es el deseo del otro? de alguna manera ese gran otro se dirige a la madre pero hay que decir que como bien lo pone Gerard Comiel en la introducción del libro el insuperable es precisamente el deseo del padre porque el deseo del padre también está vinculado al de la madre y hay algo de esto que queda siempre como una pregunta en el sujeto aun cuando haya un recorrido analítico también el cuento del principito que escribió Carlos López con quien estamos compartiendo también este momento me parece un cuento muy importante puesto que como ustedes saben es otro cuento bastante difundido en donde tenemos muchas enseñanzas a través precisamente de este personaje porque es un personaje escrito por un escritor francés a mí me toca muy de cerca porque estando en París cuando yo estuve haciendo mi doctorado hubo muchas muchas personas que escribieron sobre el principito y sobre lo que esto implicaba a nivel del psicoanálisis el texto de Carlos López nos pone en contacto con esta historia que es hermosa y que es una historia que no tiene tiempo es atemporal y sigue sirviendo para todos los niños de hoy en día y también para los adultos que conservan esos recuerdos de la infancia no voy a dejar de hablar de un texto que tiene una relación importante con el mío que es el texto de Matilda es un texto de 1988 escrito por Roald Dahl y cuyo autor en el libro es Daniel Escalante este texto de Matilda nos pone en contacto con una niña que tiene una problemática muy fuerte con su familia lo que Daniel Escalante nos pone a reflexionar con su texto es la problemática de la clínica de niños en donde la mayor parte de las veces vamos a ver que los niños llegan por conflictos con el gran otro y con sus vínculos familiares Matilda es una niña rechazada por el padre por la madre y por el hermano su historia nos pone en contacto con una niñita que no es amada que tiene unas carencias afectivas muy grandes que tiene un bullying psíquico porque desde que nace se da cuenta que el hijo varón es el preferido tanto del padre como de la madre y todo lo que dice Matilda no es tenido en cuenta la niña va a tener un desenlace complicado porque no encuentra la manera de poder entender lo que es amar ni encuentra tampoco la manera de lo que es el deseo de su madre y de su padre y es por esta razón que nos pone en contacto precisamente con el texto que tuve el gran placer de escribir en este cuento que se llama El patito feo de 1843 escrito por Hans Christian Andersen yo elegí El patito feo precisamente para poder hablar de ese sitio de intruso que tiene un hijo en un determinado momento en la cuna familiar así como lo ha tenido Matilda una intrusa que no era amada sino rechazada pero en el caso del patito feo hay algo interesante porque en muchas ocasiones el hijo preferido puede precisamente ser el patito feo y es porque ante el gran deseo del otro que puede terminar en una angustia de psicosis el sujeto prefiere alejarse de esa cuna familiar aun cuando haya sido muy amado y muy deseado en el caso del patito feo tenemos a alguien que fuera del ambiente familiar florece y se convierte en un cisne precioso y esto me parece que es muy importante en nuestra clínica de niños porque la mayor parte de las veces vamos a ver pequeños sujetos que vienen con mucha queja con mucho sollozo como lo comentaba Gerard Pommier y como lo comentaba Dorito y ante esta queja y estos sollozos lo que encuentran en un tratamiento analítico mediante la transferencia es la escucha del cuerpo que habla en ese sujeto infantil y ese cuerpo que habla en muchas ocasiones permite que el sujeto florezca en un futuro y florezca precisamente separado de su cuna familiar y eso es lo que ocurre también en el cuento del patito feo al igual que en el de Matilda son sujetos que al separarse de la cuna familiar florecen y llegan a ser grandes voy a dejarlo aquí agradezco muchísimo que me hayan invitado a este programa y le doy la palabra a Carlos López muchísimas gracias muchas gracias Cristina por esas recopilaciones que nos comentas porque son bastante interesantes cada artículo cada texto tiene una reflexión bastante interesante ¿no? y bueno yo quiero ceder la palabra a Paola Franco para que también nos hable sobre este libro que para mí ha sido uno de los más significativos tal vez porque pues habla de la infancia o y también porque bueno la portada es muy muy interesante ¿no? adelante Paola bueno el trabajo de la portada también este tiene su lugar y tiene esta portada la realizó el libro en realidad lo ha realizado este Cristina Jarque quien contacta a todos los autores para que envíen sus textos y este libro tenga un lugar ¿no? la ilustración de la portada es de Frank Arce quien se agradece porque es muy bonita la portada como dices entonces ahí está como lo ominoso y todo lo bonito que podría ser los cuentos de hadas ¿no? que guardan su parte ominosa de alguna manera bueno aquí como dice la introducción de Cristina Jarque los cuentos infantiles son un viaje ético hacia el corazón de la infancia me parece que este libro realmente yo lo comencé a leer y me pareció tanto conmovedor como también encontré mucho de un contenido manifiesto y un contenido latente que es lo manifiesto de los cuentos infantiles pero a su vez también el contenido que está por debajo de es toda la interpretación psicoanalítica que cada uno de los que son autores en este libro hacen ¿no? entonces ponen en sí ahora sí que ponen el cuerpo ponen el texto y ponen ahí su cuento pero también tiene esta otra doble lectura entonces sí es muy importante que quien llegue a tener el libro pues pueda dar cuenta de esto ¿no? no solamente es como un libro de cuentos sino es todo lo que conlleva la interpretación y la técnica psicoanalítica de cada uno de los autores hay textos muy interesantes hay cuentos como contemporáneos ¿no? por ejemplo Chiquita de Rosa Imelda de la Mora es un cuento contemporáneo está este otro de El Playa y El Último Dragón de Verónica Noriega Federico y Catalina de Gloria Ochoac también El Monstruo también hay cuentos que tienen relación con películas como Caroline Spider-Man el país de las maravillas Spider-Man y bueno entre otros porque en realidad es de la sirenita la bella durmiente que ya son como los clásicos de Walt Disney pero bueno también hay otros clásicos como el de Patito Feo que ya es una cuestión más este ya en relación a los cuentos ¿no? y la historia de los cuentos de Christian Anderson de los hermanos Green de todas estas situaciones que ya tienen más que ver con la historia y con lo que envuelve tanto en la historia la literatura bueno podemos ver también el cine aquí ¿no? podemos ver el psicoanálisis o sea este libro no solamente es de química de niños ¿no? de la infancia sino también tiene que ver con otras cuestiones que competen al psicoanálisis claro y es bastante interesante también comentar que actualmente el libro por así decirlo que tiene y dirigido hacia los jóvenes podría decir que es el cómic que es la novela gráfica y todo esto que también tiene su relevancia ¿no? como actual porque se lleva mucho de esto al cine también pero es importante lo que comenta la doctora Cristina pues hacer hincapié de que sobre todo están dirigidos hacia esa mirada de la clínica infantil ¿no? y bueno pues nos quedan todavía seis minutos es importante pues también denotar denotar que dentro de los dentro de los libros dentro de los cuentos que están analizados pues está la sirenita ¿no? el pato y la muerte Pedro y el lobo que es este de Immanuel Constantopoulos que se me hace muy interesante y sobre todo bueno la referencia que se hace en cuanto a la la posición del niño ante el juego ¿no? ante el personaje que se representa ahí ¿no? y aquí Cristina dice creo que quienes pueden construir el amor propio y logran hacer de sí mismos la mejor compañía son quienes resisten vivir en el extranjero sin amigos y sin familia esto me parece muy interesante porque creo que cada viaje a un cuento que está aquí en este libro podemos encontrarnos nosotros mismos podemos encontrar algo del otro podemos encontrar la clínica podemos encontrar muchas cosas pero ese es el punto ¿cómo vamos a viajar? ¿hacia dónde? ¿no? exacto y hace una 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 mirada hacia lo que son los inmigrantes también ¿no? porque en realidad todos de alguna forma migramos somos inmigrantes y me resulta interesante esa cuestión que menciona Cristina en la introducción ¿no? de que es es valiente también partir ¿no? es valiente es de valientes partir hacia una nueva vida una nueva visión una nueva construcción no cualquiera lo hace ¿no? eso me pareció interesante ¿no? ¿y te conspete ahí entrar a la adolescencia a la infancia ¿no? son viajes que hacemos ¿no? la vida no es como todo lineal sino hay cortes del psicoanálisis ¿no? hay sincronía hay diacronía hay que tomar en cuenta eso entonces si considero que para el ATE este es un libro muy especial por lo que conlleva ¿no? porque también fue como al principio del libro dice en memoria de Gerard Pomer lo cual me parece maravilloso porque la verdad es que no no hay otro psicoanalista contemporáneo que haya tenido tanta producción en escritos y no se haya dejado una posición creo que ética porque él si iba iba por la ética entonces eso es muy importante también ese matiz tiene este libro eso es muy importante ¿no? lo que hablas de la ética lo refiere mucho a Pomer bueno yo voy a recitar parte de lo que comenta la doctora en su introducción dice los que se van ¿no? dice los que se quedan lloran un poco pero no sangran como los que se van un mismo código nace entre ellos y los mantiene en el mismo lugar los que se quedan son los que esperan y los que buscan son los que se van de Silvina Garrel me parece interesante ese poema ¿no? bueno no sé si nos quieras compartir como una conclusión doctora claro con mucho gusto pues primero que nada decirles que ha sido un placer estar con ustedes esta tarde un gusto poder compartir con son así que que yo veo como constantemente Carlos está en este trabajo arduo porque los que lo hacemos sabemos lo que implican las ediciones de los vídeos el estar posteando y colgando los podcasts así es de que agradecemos mucho desde el Apsos de Toledo que él constantemente esté difundiendo nuestro trabajo porque parece mentira pero el trabajo se escucha y aunque parezca que no mucha gente tiene acceso a lo que vamos produciendo precisamente por lo que vamos colgando decirles pues que me siento muy honrada de haber estado esta tarde con ustedes y que efectivamente creo al igual que Paola y al igual que Carlos que este libro es un libro muy importante para el arte primero pues precisamente porque tenemos en este libro nuestro homenaje a Gerard Pommier y también porque pienso que el libro que escribimos con anterioridad sobre niños que se llamó Niños al Libán es un libro también muy interesante de la clínica de niños pero en este de cuentos infantiles como que vamos un poco más allá de aquel otro libro porque al ir hacia las historias que nos van llevando estos cuentos permitimos como poner un poco más de simbólico dentro de lo que ocurre en la clínica de niños a mí me parece que es muy importante continuar con nuestro trabajo y yo quiero decirles que este libro de cuentos infantiles lo hemos presentado en varios lugares aquí en España y ahora que vienen unos mexicanos a vernos en diciembre pues lo vamos a presentar aquí en Toledo y creo que es un libro que nos ha gustado a todos muchísimo así que me siento muy satisfecha y muy contenta de poder difundirlo por este medio pues muchas gracias si es un libro maravilloso tanto por fuera como por dentro muy muy valioso para el ATE y para todos los que estamos en el ATE pues a mí no me queda más que agradecerles su tiempo y este bueno espero hayan disfrutado tanto como yo de este episodio gracias Carlos gracias nos vemos que estén muy bien hasta la próxima amen un saludo Gracias por ver el video.